Acción Hoy mismo debemos grabar 5177 hoy mismo pues Entonces llamo nomás al resto Entonces al huasco le voy a llamar para la guitarra pues Trata de que no salga de ninguna unión Te lo encanta Consentimiento Nina Este tema fue un desafío para el grupo Ya que fue el primer tema que se grabó profesionalmente Queremos agradecer a Mincay Film y Mincay Studio Por el aprecio, ese aprecio a nuestro trabajo Saludos Estamos Desde Mincay Studio Rodando Nina Vamos a comenzar aquí